Hola, buenos días. Buenos días. Sí, los que habéis entrado ahora, os pedimos que por favor en el chat pongáis vuestro nombre y la asociación a la que pertenecéis para llevar el control de la asistencia. Vale, pues empezamos ya, ¿no? Laura. Sí, voy a pasar el link. Bueno, mientras os pasa el link ahí por el chat, bueno, como recordáis de la sesión anterior, ¿no? Que vimos, ahí se está traduciendo, parece, que vimos, es que me ha aparecido ahí una cosa rara en la pantalla, que vimos todo el tema del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico interno, el diagnóstico externo, ¿no? Veíamos ahí en la práctica que pusieses ahí, bueno, cuestiones que tengan que ver con las dimensiones DAFO. Vamos a recordar, DAFO tiene dos acepciones, la parte interna, que tiene que ver con debilidades y fortalezas, ¿vale? Estas debilidades y fortalezas se encuadran en lo que llamamos OFIN, que es las dimensiones internas de la organización, de, bueno, organización y procesos por la O, por la F, financiación o sostenibilidad, por la I, pues, intervención social o servicios a las personas, etcétera, etcétera, y con la M, pues, movilización social, que tiene que ver con incidencia, con sensibilización, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con debilidades y fortalezas estarían encuadrados en esa parte de OFIN y todo lo que tenga que ver con oportunidades y amenazas, perdón, y oportunidades estarían en la parte externa, ¿no? Lo que llamamos en la dimensión PEST, PEST de dimensión política, dimensión económica, dimensión social o dimensión tecnológica, ¿no? Lo que os pedíamos en el ejercicio de la sesión anterior, bueno, es que pongáis, no sé si recuerdo ahora, que pongáis un máximo de tres o concreto tres de cada tipo, ¿no? Tres oportunidades, tres fortalezas, tres amenazas y tres debilidades, ¿no? Entonces, bueno, si queréis ahora, lo que podemos hacer es, según vais entrando aquí al claxun, es que, bueno, pensando en vuestras entidades y para que comentemos un poco, ir rellenando los entidades correspondientes, ¿no? Poner verde, si es algo positivo, entonces sería una oportunidad, si es externo, una fortaleza, si es interno. Y si es algo negativo, pues ponemos en rosita, si es una amenaza para la parte externa, entonces estaríamos en la parte PEST, o si es una amenaza o si es una debilidad, esta parte interna, entonces estaríamos en las dimensiones OFIM. Bueno, ¿ha quedado claro, más o menos? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguien? Y luego aquí, pues poned la entidad para que podamos identificarlo, creo. Pues nada, vamos a dar unos minutos para que vayáis poniendo ahí los post-it y que comentamos un poco, ¿no? Al final, el ejercicio en relación a la sesión anterior es un poco del diagnóstico, ¿no? De las cosas que ocurren, que ocurren en el interior, en el exterior de la organización, que tiene sus implicaciones, sus impactos, y que tendremos que intentar dar respuesta en una estrategia, ¿no? La sesión de hoy tiene que ver con la antesala de preparación de lo que sería la estrategia propiamente dicha, ¿no? Pero bueno, así como un arranque, pues podemos hacer esta parte. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, así como un arranque, pues podemos hacer esta parte. Bueno, así como un arranque, pues podemos hacer esta parte. Bueno, así como un arranque, pues podemos hacer esta parte. ¿Alguien no puede acceder a la aplicación? Probad a ver si es, a veces si ya os habéis metido el nombre o el nick que habíais puesto, tenéis que poner, cambiarlo. Entonces, por ejemplo, si habéis puesto, no sé, pues poner mi nombre, ¿no? Si me registro como Laura, pues la segunda vez que entro tendría que ser como Laura 1, la siguiente Laura 2, algo así. Porque es verdad que si no... Y bueno, y si no, pues lo podéis poner por el chat. Podéis poner cosas también en la parte interna. Para tener un poco de... Para tener un poco de... No hace falta que tengamos algo en todos los encuadramientos, pero por lo menos en la parte interna, pues tenéis cosillas, ¿no? Sí, si ya habéis puesto aquí, pues intentad el resto de entidades que faltan, pues intentad rellenar un poco las demás. Gracias. 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 No. Gracias. 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 ¿Están apareciendo cosas en los encuadres internos? Gracias. 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 Bueno, si no, mientras van rellenando el ofim, si quieres podemos ir comentando ya lo que hayan puesto en el test. Si alguien ha tenido dudas o… ¿Qué tal se está dando el ejercicio? ¿Tenera dudas? Claro, ahora si queréis comentamos un poco lo que está saliendo, pero el hecho de hacer este ejercicio, que significa un esfuerzo mental, ¿os está resultando sencillo? ¿Veis alguna dificultad a la hora de hacer los encuadres? Bueno, yo en concreto tengo dificultad para hacer esto y al mismo tiempo escucharos. Pues si queréis esperamos un poquito más. Gracias. 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 Sí, sí, porque ya, más o menos, se ha ido rellenando casi todas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo creo que más o menos ya tenemos bastante información en casi todas. Luego, si el resto de personas os falta por añadir y queréis hacerlo luego, pues tenéis el link y podéis seguir añadiendo cosas después. No pasaría nada. Más allá ahora que, bueno, he visto algunas, quizás yo las encuadraría en otro lugar o cosas que tienen que ver más con la estrategia, con las acciones para que se puedan implementar desde la estrategia, más que con un diagnóstico aparte de esto, pues está, que ahora puedo comentaros, pues está, como decía antes, se está resultando un ejercicio sencillo, veis que es fácil de encuadrar, hay dificultades de esto, no sé si va aquí o va en este lado... ¿Quién que quiera comentar el hecho de hacer el ejercicio, no tanto el contenido, no? ¿Todos bien y todas bien? ¿Fácil? Bueno, a mí me ha costado un poco identificar cuestiones sobre la intervención social, por ejemplo. No sé siquiera si he llegado a entender del todo el que se refería. Bueno, la parte de lo fin, que es la parte interna, más o menos, hay un ruido de alguien. Ah, gracias. Tiene que ver con, bueno, distintamente de que las entidades tengáis una estructura, una organegrama de un tipo de otro, o no, nomenclaturas de un tipo de otro, pero este encuadramiento de cuatro cajas, creo que diría que en mayor o en menor medida, casi todas las entidades lo tenéis, ¿no? Digo, por ir a tú, por responder la parte de intervención en el contexto general, ¿no? Pues siempre hay cuestiones internas de organización del trabajo, de los procesos, de cuestiones de gobernanza, de cuestiones de este tipo, ¿no? La parte financiera, que es muy clara. La parte de movilización social es en ese rol que tenéis las entidades de sensibilización y de incidencia. Y la parte de intervención tiene que ver con la prestación de servicios. La prestación de servicios en cuanto a las diferentes cuestiones que hagáis. Hay entidades que tienen definida un modelo integral de intervención. Y a partir de ese modelo integral de intervención, pues salen diferentes tipologías de servicios. Hay entidades que, bueno, que vienen de un modelo de intervención que está en transformación o en revisión. Pues todo lo que tenga que ver, quizá en el mundo de la discapacidad, vais a la vanguardia de todo lo que tiene que ver la atención centrada en la persona y este tipo de cosas. Pero hay otras causas, ¿no? De otras entidades, de otras misiones que se lo están empezando a plantear. Entonces, todo lo que tiene que ver con intervención social tiene que ver con la prestación de servicios, con las potencialidades, las dificultades, las fortalezas que tiene en esa cuestión, ¿no? No sé si estoy dando más o menos respuesta a tu pregunta. Sí, creo que más o menos hemos acertado porque una de las cosas que habíamos identificado en su momento, nosotros hicimos el plan estratégico no hace mucho, es que nos faltaba definir una metodología común para toda la entidad. La entidad ha crecido mucho en los últimos años y se han transformado en muchas maneras de trabajar. Y tal vez lo que falta es darle esa cohesión, tener un modelo integral. Efectivamente, ahí lo veo. Falta de una metodología de trabajo definida. No sé si es la que has puesto tú. Claro, esto tiene que ver con el diagnóstico del crecimiento, el diagnóstico de la variabilidad, de las necesidades sociales de la gente a las personas con las que se interviene, de nuevos enfoques de trabajo, de trabajo social o de trabajo sociosanitario. Y claro, si tú al final efectivamente haces, entre comillas, islotes de servicios sin una perspectiva integral, pues te empiezan a ver debilidades en esa materia. Claramente esta falta de metodología de trabajo definida en esta perspectiva es una debilidad que tiene la entidad y que en una estrategia se puede decidir a cometer o no. Esto está identificado, a lo mejor no es el momento, por miles de razones. Pero en base al diagnóstico esto es una cuestión. No sé si alguien tiene alguna otra duda en relación a los encuadramientos y a estas cuestiones. Creo que hay alguien hablando, pero está con el micro apagado. Me he dado las encuadramientos, como tengo cámaras pequeñas. No, lo único que conozco es una dificultad que siempre surge con estos asuntos, que es ver todos aquellos aspectos que te van surgiendo. Algunos pueden estar encuadrados en dos o tres casillas. Entiendo que no es un tema muy importante, puesto que si de esto lo vas a sacar indicadores y acciones para compensarlos, etcétera, importa un poco menos donde los encuadres. Pero bueno, siempre surge también esa duda, esa dificultad. Sí, a ver, lo ideal es, si es una cuestión de nivel de abstracción, ¿vale? Si tú dices, por ejemplo, que en la parte económica que he visto por aquí, ¿no? Financiación europea, el plan de recuperación. Esto es un algo externo, ¿no? Pero tú puedes intentar decir, vale, esto es una dimensión externa que está ahí, pero yo puedo intentar llevar esto a mi parte interna. Entonces, a lo mejor lo que dices es, o hay algo en positivo, que tenemos fortaleza en la captación de fondos europeos, y entonces esto unido con el plan de recuperación, pues es una potencialidad que hay que aprovechar. O tú puedes poner en cuadrar, en la parte del peso económico, esto del plan de recuperación y decir, pero aquí somos débiles. O sea, no tenemos cualificación suficiente o no tenemos un equipo de trabajo especialista en esta parte, ¿no? Es verdad que si te vas a un nivel de abstracción elevado, puedes decir, bueno, esto puede ir a diferentes cajas, pero si tú intentas llevarlo a cada caja, siempre tendrá su matiz o su apellido a ese nombre, ¿vale? Por eso de intentar, os recomiendo de intentar, que si tiene una deriva hacia otra parte, pues escribirlo en esa otra parte, esa deriva. Por ejemplo, el caso de los fondos de recuperación, bueno, pues podemos tener la fortaleza de que ya tenemos un equipo de especialistas en captación de fondos que necesitaría, a lo mejor, cualificarse en esta manera en concreto. O tenemos dificultades porque es un tema que no hemos aprovechado o no hemos hecho el ejercicio suficiente y falta, y tenemos ahí una debilidad, ¿no? No sé si con esto te aclaro un poco, o sea, es verdad que a veces hay que intentar elegir, pero siempre se puede refinar un poco para decir, y este es el encuadramiento ideal. Y luego, ¿hay alguna forma? Igual lo comentamos en la sesión pasada y no estuve atento, pero hemos visto cuatro herramientas, ¿no? De análisis de la organización. Depende del tipo de organización, ¿utilizas una u otra? Depende de lo que quieras analizar, ¿utilizas una herramienta u otra? O si utilizaras las cuatro, ¿hay una forma de, como si dijéramos, de engranarlas y utilizar lo que saques de cada una de ellas? Las cuatro te refieres a los grupos de discusión, a las entrevistas, a encuestas, datos secundarios, ¿no? Aquí hay que intentar hacer un ejercicio de, o sea, en este mural, ¿no? Hay que intentar hacer un ejercicio de síntesis, ¿vale? Puede ser que si tú haces una encuesta a tus personas voluntarias o empleadas, detectes cuestiones que también... No, no, perdona, me he explicado mal. Hablaba del PES, del DAFO, de lo FIM. Sí, vale. El PES está concebido para intentar hacer el diagnóstico de lo externo a la organización, ¿vale? De lo que no es lo externo en nuestro entorno. Nuestro entorno es el entorno político, pues el cambio de político. Lo que he visto por ahí, nuevas partidas políticos que, bueno, que tienen una visión diferente, por no decir positiva, de la discapacidad. Bueno, eso es externo, ¿no? No depende de mí. También lo externo es lo económico, tampoco depende de mí, ¿no? El contexto a la inflación, pues oye, ojalá que las organizaciones pudierais contener la inflación, pero no es posible. La parte social, la parte tecnológica, eso está externo. Entonces, lo externo, a nivel de DAFO, tiene dos excepciones. O es algo positivo y es una oportunidad, como el plan de recuperación, ¿no? Entonces, la oportunidad, yo tengo que hacer algo para intentar aprovecharla. O es una amenaza, ¿no? Pues no sé, un movimiento de fecha ultra, ¿no? Pues es una amenaza. Tengo que hacer algo para mitigar que a mí no me afecte, o me afecte lo menos posible. Entonces, son cruces. Realmente, tú puedes hacer un DAFO abstrayéndote del pez y de lo fin, pero cuando tú escribas debilidades, fortalezas, amenazas, etcétera, vas a ver que unas que se encuadran en, al final, en estas ocho dimensiones. Las cuatro del pez, las cuatro de lo fin, porque lo fin es algo interno, algo que sí que está en mí, depende de mí, está en mi organización. Pues, ¿cómo me organizo? ¿Cómo es la gobernanza? Esto depende de la organización. Organizaciones grandes, pues tiene su complejidad, pero está dentro de la organización. Las cosas que puedo hacer yo en cuanto a la financiación, pues si tengo una oportunidad, puedo aprovecharla, tengo una debilidad, no sé, o tengo mi financiación, 100% de mi financiación en fondos públicos. Bueno, pues está claro que si quieres diversificar tu fuente de financiación, que es un criterio de sostenibilidad, tu diversificación, no poner con perdón, no poner todos los huevos en la misma cesta, pues tienes que intentar hacer algo, y ese algo está ligado a una debilidad que tengas tú o una fortaleza que tengas tú. Entonces, DAFO, al final, lo puedes encuadrar, las amenazas y las oportunidades, en político, económico, social y tecnológico, en PEST. Y, aparte de DAFO, de mis debilidades y fortalezas, las puedo encuadrar en organización, financiación, intervención social y movilización social. Tú puedes hacer un DAFO si irás trayéndote del PEST y el OFIN, pero al final ves que cuando redactas van encuadrando. Entonces, mi recomendación ahí es, aunque sea un ejercicio un poquito más sesudo, pero te da la posibilidad de compartimentar las cosas y, en función de eso, ya empezar a tomar decisiones que son las que vendrán después, de la estrategia, las metas, los objetivos, etc. No sé si con esto he explicado tu duda. Bueno, pues, bueno, decía yo, pues hay cuestiones aquí que cuando, y con esto para pasar ya a la presentación del siguiente tema, pero es importante que cuando estemos escribiendo esto, estamos diagnosticando, no estamos poniendo un tratamiento. Si fuésemos médicos o médicas, no es el momento de decir, tómate esta pastilla cada ocho horas, es el momento de decir, fiebre alta. Es el momento de decir mareos. Ese es el momento. Por poner un ejemplo, ¿vale? Cuando ponemos aquí, que no sé si es que ya se hacen nuevas alianzas con empresas, no sé si esto ya se hace, pues fenomenal, pero si es algo que creo que debo hacer, aquí no es el momento. Esto de la respuesta a esa acción de tengo que hacer más alianzas con empresas, lo pongo como ejemplo, no quiero herir la sensibilidad de nadie. Pero imaginemos que no lo hago y lo he puesto porque creo que lo tengo que hacer, pero eso lo tengo que hacer, responde a una debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? Ese es el criterio. La debilidad es que mi financiación privada es muy baja, por ejemplo, y esa es mi debilidad. Ahora ya veré lo que tengo que hacer. Puedo hacer alianzas con empresas, tengo que cualificar a un equipo, tengo que, bueno, lo que haya que hacer, ¿vale? Por poner algún ejemplo de eso, pensar que ahora mismo estamos en tienes fiebre, te duele la cabeza, tienes vómitos, ¿qué te pasa, no? Ese es el momento en el que estamos, no estamos en el momento, es que es muy típico intentar mezclar una cosa con la otra porque el ser humano es así, porque somos así, porque el pensamiento discurre con esa fluidez, pero es el momento de decir, no, no, yo no sé si voy a hacer, no sé lo que tengo que hacer todavía, yo sé, voy a ir a lo que ocurre, a lo que pasa, lo que pasa además es que tiene impacto en mi organización. Hay otro que está en positivo y es correcto, experiencia en la gestión de nuevos proyectos. Esto es una fortaleza. Esto, de hecho, está en financiación, pero si tiene que ver con proyectos de intervención, a lo mejor hay que llevarlo ahí. Dice, oye, soy bueno innovando. Esto hay que tenerlo presente. Soy bueno innovando porque además lo hago bien, lo mido y lo sé escalar. Esto es una gran fortaleza que luego puedes linkar con buscar fondos. Está en la parte de sostenibilidad, ¿no? La parte financiera. Entonces, en relación a este ejercicio, eso, quedaros con estas dos ideas. Que el DAFO es una forma de pensar que lo llevas a una dimensión, a factores externos que es el peso, a factores internos que es el fin, y que estamos en el momento de pensar en lo que ocurre, en lo que pasa, en el diagnóstico, no en lo que hay que hacer. Esto va después. ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguien quiere comentar algo más o pasamos ya a la siguiente? Que, por cierto, voy a rellenar aquí un mural que va a escribir un informe. Aquí hay un montón de cosas. Perfecto. Oye, pues vamos a pasar a la presentación. Comparto yo la pantalla. Vale, si os habéis metido nuevos o lo que sea, recuerdo, poned vuestro nombre, si podéis, en el chat y la entidad a la que pertenecéis, si no lo habéis hecho ya, claro. A ver, ¿veis la pantalla en formato presentación? ¿Sí, no? Sí, se ve. Vale, esta sesión es, corréjeme, Laura, por si acaso me equivoco, es una, como luego viene otra compañera mía, la siguiente sesión, es una unión entre el diagnóstico y ya empezar a operativizar la estrategia, ¿vale? Lo que queremos es daros tips, porque hay que llevar, hay que elevar este dafo en PES y en el fin, hay que elevar a lo que quiero ser de mayor, ¿vale? No al elemento concreto que voy a hacer. Voy a hacer cuatro campañas de comunicación sobre la sensibilización de tal. Bueno, esto es una cosa súper concreta. Eso estaría en un plan operativo, no estaría en una estrategia. Dentro de la estrategia, por contextualizar un poco, es diferentes niveles de extracción. Hago esta pincelada y continúo, ¿vale? ¿Cómo es, para que entendamos toda esta parte, toda la sesión de hoy, cómo se suele dividir una estrategia? Esto es un ejemplo más típico, pero bueno, luego hay diferentes variantes, ¿vale? Dice, voy a decidir mi estrategia en función de unos ejes, que tienen que ser pocos, ¿vale? Imaginemos el colmo de la simplicidad, eje interno o externo. Este es como el cómodelo más simple, ¿no? Se puede complejizar, ¿no? Eje de defensa de derechos, ese eje, bueno, se puede complejizar lo que queramos, pero no tienen que ser muchos. Cuatro ya sería suficiente. Y cada eje refleja una meta. La meta es lo que quiero conseguir. Además, esta meta se redacta o se articula como un relato. Hace falta escribir un montón, pero de mayor sobre, no sé, imaginemos sobre la sostenibilidad financiera. Pues lograr diversificar mis fuentes de financiación en cuanto al ámbito público y privado y desde el ámbito público que tenga diversificación en los diferentes tramos de la administración. Por ejemplo, eso es lo que quiero lograr. Luego estará los objetivos que ponemos, las medidas que ponemos y hasta los indicadores que ponemos. Pero, ¿yo qué quiero tener? Mi meta es diversificar mis fuentes de financiación. Por ejemplo, puede ser otra, ¿eh? Mi meta en la parte de la función de sensibilización y de incidencia, pues puede ser defender los derechos o garantizar los derechos y conseguir nuevos derechos de la población a la que debo mi misión, ¿no? Personas con discapacidad o de la población que debas tu misión. Esto es la meta a la que aspiras, ¿vale? Y luego los ejes tienen metas, que tienen objetivos, ¿vale? No hay que hacer muchos. Los objetivos tienen que ser, ya veremos en la siguiente sesión, por realistas, etc. Y luego ya con esos objetivos empiezo a poner acciones concretas, ¿vale? Esto es un poco, estamos yendo en una línea de pensamiento. Cuando tenemos ya un diagnóstico claro de lo que ocurre, de lo más abstracto a lo más concreto. El colmo de lo concreto es un plano operativo, que sería otra cosa. Que suelen ser anuales, acciones concretas, ¿qué voy a hacer? Pero tienen que estar alineados con una estrategia. Por eso esta sesión, lo que quiero es que trabajemos o que hablemos o que os diga cuestiones sobre qué es esto del pensamiento estratégico. Porque cuando tú ya tienes tu diagnóstico, tienes que pensar en estrategia, ¿vale? No en acciones concretas, sino en estrategia. Que al suelo, pues son líneas generales. Esto fuese, qué sé yo, un partido de fútbol, pues es el esquema inicial al que voy a salir. Luego ya, pues hay que correr o hay que quedarse atrás, pero es el esquema inicial, ¿no? Y esto es en la línea de pensamiento que tenemos que estar. A veces es complicado, pero hay que intentar estar ahí, ¿no? Que es este pensamiento estratégico, esto de la planificación. Luego hay cuestiones en relación a la estrategia que deben de contemplarse porque tiene que estar alineado, que son la misión, la visión y los valores. Prácticamente todos los planes estratégicos hay una parte de mi visión, o sea, mi visión, mi causa, lo que hago, mi visión, ahora veremos, y los valores de la organización. Bueno, están los retos. Los retos nacen cuando tengas este DAFO, este FIN, y más información de otro tipo, ¿no? El DAFO, lo FIN y el PES mezclado, que es como intentar sintetizar, ¿no? Lo máximo posible. Pero esto da retos. Retos en cuanto a la sostenibilidad, o retos en cuanto al modelo de intervención, retos en cuanto a la profesionalización de mis personas empleadas, lo que sea, retos, ¿vale? Y esos retos ya sí hay que intentar encuadrarlos, como decía al principio, en esto de las metas y en esto de los ejes, ¿vale? Entonces, como decía, es una cuestión de pensamiento de lo más abstracto intentar llegar a cosas más generales. Por eso, de explicaros qué es esto del pensamiento estratégico. Pues esto, dentro del mundo de la psicología, se trabaja, ¿no? Esto de pensar en estrategia, ¿no? Incluso hay, no sé, ya puestos directivos en organizaciones de cierto tamaño, en empresas, ¿no? Es incluso una competencia profesional. Esto de pensar de forma estratégica, que es intentar visionar las cosas, ¿no? Intentar priorizar las cosas importantes, ¿no? Es la práctica de seleccionar los objetivos a largo plazo y formularizar las opciones, ¿no? Es decir, bueno, imaginemos, pues, si con mente estratégica tienes una pandemia, como nos ocurre, y dices, ¿qué puedo hacer yo para adaptarme, no? Y ver eso con visión de futuro, ¿no? Cuesta un poco entrenarse, ¿no? En esto, es ir practicando, pero es esta dimensión, ¿no? De pensar en la visión a largo plazo y en esa visión de largo plazo, que son cosas que puedo hacer ahora, pensando en esa visión a largo plazo, ¿no? Se pueden evaluar diferentes, puedes intentar hasta racionalizarlo, puedes evaluar diferentes escenarios. Hay entidades, sobre todo alguna que he conocido fuera de España, que dice, bueno, viene, viene, ahora te doy la palabra, Ruz, viene alguna cuestión y dice, bueno, voy a hacerme tres escenarios de malo, medio y bueno, y voy a intentar pensar en las cosas que tengo que hacer de forma estratégica en función de estos escenarios. Ruz había levantado la mano, no sé si de forma consciente o inconsciente, no me ha sido sin querer. Perdona, es que estoy teniendo un problema con el visionado, ahí viene la pantalla y estaba intentando solucionarlo y lo he pulsado. Perdonad que he interrumpido toda la sesión. No, no, no. Perdonad. Vale. ¿Claves para desarrollar el pensamiento estratégico? Cuando uno tenga que decir, bueno, estoy pensando ahora en estrategia, no estoy pensando en, se ha roto, con perdón, se ha fundido la bombilla del cuarto aula. Bueno, estoy pensando en estrategia, saber a dónde se quiere llegar, no, que eso hay que proponerlo en la estrategia, hay que poner las metas, entonces hay que pensar, hay que ir en esta dimensión de pensamiento, no, entender cuál es el punto de partida, es entender nuestro diagnóstico que hemos hecho, entender dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, no, que señale el camino o la hoja de ruta, como hemos dicho, no, ejes, objetivos, podemos incluso hacer algo intermedio de línea de acción, y luego hay acciones concretas, pues hay que intentar ir, bueno, hay que intentar, no, os recomiendo siempre ir, de lo más abstracto, porque es realmente lo más estratégico, hacia lo más concreto. Al final, cuando se hace una cosa concreta, se justifica porque hay un elemento de más nivel de abstracción, porque es una meta, porque es, yo creo que haciendo estas campañas puedo contribuir a que mi meta, en cuanto a la movilización social, de ganar derechos de las personas con discapacidad lo puedo conseguir, pues por eso se justifica y por eso lo he puesto como una cuestión concreta, pero para poner algo como una cuestión concreta tengo que haber pensado antes, de forma más abstracta, barra estratégica, ¿sí? ¿Me seguís? Entonces, es difícil, mejor es difícil poner, esto sí que es complicado de poner en práctica, ¿vale? Pero lo que quiero transmitiros es el nivel o línea de pensamiento en la que tenemos que estar, ¿vale? Por eso dar estas pinceladas, ¿no? Bueno, el pensamiento estratégico es el proceso sistemático de pensar, ¿no?, de la organización para ir en este esquema que os he propuesto de lo más extracto, lo más concreto, y la estrategia es el resultado, es poner ese pensamiento que hemos obtenido de forma individual, si se hace individual o de forma colectiva, si se hace de forma co-creativa dentro de la organización, por eso incluso nosotros montamos grupos motores, ¿no?, toda la organización, si son organizaciones muy grandes, pueden participar de forma continuada en el proceso de pensamiento estratégico, pero sí tener un core de gente, que llamamos grupo motor, que está, les hacemos pensar en esta línea, siempre es hacerles pensar en esta línea. Y en esta línea, la estrategia, cuando luego sirve también para configurar la estrategia, tenemos que tener en la cabeza dos cuestiones, ¿no? Decía antes que la meta realmente es como un relato, si tú defines la meta como una definición concreta, pero tiene su parte de diagnóstico, ¿no? Imaginemos que hemos contribuido a la defensa de derechos, hemos ganado derechos, hemos hecho esto, nuestro modelo de intervención es garantista en cuanto a la consecución de derechos, etc., y por eso nuestra meta es ampliar los derechos de las personas con discapacidad. Has construido un relato desde el punto de vista narrativo, ¿no?, con personajes, ¿no? Has hecho como un storytelling de dónde vienes y hacia dónde quieres ir, y eso es un poco también lo que justifica de alguna forma, ¿no? Por eso, cuando estos dos conceptos, ¿no?, de storytelling, que es la construcción del relato de la propia entidad, ahora venimos con la misión y la visión, o con las diferentes metas que nos queremos alcanzar, pues hay que intentar llevarlo aquí, ¿no? Esto es laborioso, porque esto del storytelling, porque es difuso, es muy abstracto, y no genera objetivos concretos, porque es justo la antesala, para entendernos, ya la antesala de empezar a decir, voy a, sobre este eje de mi acción o de mi estrategia, voy a empezar a poner objetivos, porque tengo que empezar a concretar ciertas cosas. Se trata un poco de construirlo esto, ¿no? Y luego está lo que se llama elevator pitch llevado a este mundo, ¿vale? Elevator pitch son términos, bueno, estos dos términos son realmente en el mundo de la comunicación, ¿vale? Originalmente el elevator pitch, no sé si lo conocéis, ¿no? Es venderle tu proyecto a una persona en lo que dura el ascensor de la primera a la quinta planta. Ese es el tiempo que tienes. Entonces, tenemos que pensar que, como este tipo de documentos, ¿no?, la estrategia son cuestiones que también sirven para dar pegamento a la organización, ¿vale? Por si hay diferentes perspectivas, intentar aunar todos, es construir, ¿no?, este elevator pitch a nivel interno y también a nivel externo, ¿no? La estrategia no tiene por qué desarrollarla, ¿vale? Ni en el storytelling ni en el elevator pitch, pero sí que tenemos que tener en esa línea de pensamiento estratégico estas dos cosas. Porque si, por ejemplo, digo, uy, tengo la debilidad en los fondos privados si yo quiero captar más fondos, pues, cuando se haga la estrategia, ese documento será útil para hacer esto. Es decir, oye, ¿yo cómo me tengo que vender? ¿Qué tengo que decir para el elevator pitch? Eso ya te digo, no es algo muy... Estas dos cuestiones no son algo como muy notorias en cualquier estrategia, pero es bueno tenerlas en la cabeza cuando uno empieza a escribir y empieza a redactar, ¿vale? Uno a una. Como decía el elevator pitch, muy enfocado a vender proyectos muy concretos, pero está bien tenerlo en la red, ¿vale? Porque es algo muy directo, expresa bien los objetivos, los retos y las acciones que queremos hacer, ¿no? Y encima en un corto espacio de tiempo, lo que tienes de la primera a la quinta planta, no tienes más. ¿Sí? ¿Se entiende estos dos términos? Ya os digo, vienen del mundo de la comunicación, pero son muy exportables o hay que tenerlas en la cabeza cuando empecemos a escribir estrategia, ¿no? Sobre el storytelling, permite a las organizaciones construir su marco referencial, sobre su impacto, el compromiso, la puesta en marcha de las acciones. Seguro que habéis visto incluso algún vídeo, alguno de vosotros tenéis vídeos que en el fondo está haciendo un relato, un storytelling de su propia organización, ¿no? Pues eso, la identificación, ¿no? Que cumple estas tres funciones. Identificación, contar la historia de quiénes somos y qué hacemos, para generar esa identidad que se proyecta al público. El público puede ser externo, pero también puede ser interno. Ojo, ¿vale? ¿Para qué? Pues esa identificación para generar la empatía. Porque, como decía, una estrategia puede dar y debe dar pegamento o hacer homogéneo en toda la organización. De hecho, voy a decir, tan importante es el resultado final como el camino. Si el camino se ha hecho de forma consensuada o creativa, etcétera, y se ha hecho propio, pues esto de la identificación y la empatía se va a ganar, ¿no? Y luego, bueno, pues relacionarlas con las líneas estratégicas, ¿no? Las líneas estratégicas. La historia que contamos tiene que estar vinculada a nuestro trabajo, a las actividades, a nuestra misión, a nuestra visión, etcétera, etcétera, ¿no? Para proyectar lo que queremos conseguir, ¿sí? Y en contraposición, bueno, un complemento, mejor dicho, esto del elevator pitch, pues tiene que ver con la concreción, con los datos claves. Se trata de mostrar con nuestra visión y nuestros valores para que sean entendibles y que lleguen a las personas, ya sean de diferentes entornos, tanto internos como externos, ¿vale? Presentar nuestra entidad, cualquier estrategia, pues cumple un poco esto, ¿no? Presentar la entidad, que aquí veremos la misión, la visión, los valores. Presentar el problema o nuestras causas a las que nos queremos contribuir. Nuestras soluciones son, bueno, las cuestiones que realizamos, que sea vía presentación de servicios o vía otro tipo de cuestiones. La puesta de valor de nuestra entidad a nuestro proyecto y llamar a la acción, ¿vale? Se entiende un poco, ¿no? Estas dos son complementarias, ¿no? Una cosa de la otra. ¿Sí? Claro, ¿alguna duda hasta ahora? Simplemente estoy diciendo, oye, estamos en este plano de pensamiento, no estamos en otro plano. Eso es un poco lo que quería comentar. ¿Dudas sobre esto? Claro. Bueno, voy a poneros este vídeo, que aunque es de la Caixa, ¿no? Para esto del elevator pitch, que está enfocado como conseguir financiación para un proyecto concreto. De hecho, de ahí viene, ¿no? Este concepto. Pero, bueno, como ejemplo de, no veáis tanto el contenido que sí, pero sobre todo el continente. Es decir, oye, ¿cómo? ¿Qué capacidad de relacionar cosas? ¿Qué capacidad de argumentar las cosas? Es convincente, ¿no? Y todas estas cuestiones es la que debe de cumplir cualquier estrategia. Capacidad de hilar cosas, capacidad de unificar cosas de las personas, etcétera, etcétera. Aunque ya os digo, esto está como muy enfocado a acciones muy concretas de, quiero poner una escuela en no sé dónde, ¿vale? Pero, bueno, para que nos quedemos un poco en el nivel de construcción en el que estamos. ¿Sí? Voy a ver si soy capaz de... Estáis viendo la pantalla, ¿no? Lo que ya no sé es si escucharéis el audio. ¿Veis? Sí, el audio creo que es lo que no se escucha. Para compartir... Ah, no. ¿Sí? No. Yo no lo... Nosotros no lo escuchamos. ¿No? Cuando vas a compartir pantalla, hay una pestañita que pone compartir también audio. Entonces creo que tienes que dejar de compartir y volver a compartir y marcar esa cosita. Sí, en incluir sonido de equipo. No sé dónde lo tengo. ¿Lo puedes compartir tú, Laura? Sí. Voy a abrir el vídeo. Ah, sí. Justo lo acabo de encontrar. Espera, espera. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. A ver. Es que no funciona. Bueno. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta cero a la planta doce? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convencente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburgues hace falta un litro y medio, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces he pensado en crear el proyecto Kangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura. Un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños, de padres divorciados, para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera, espera, espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No, no, no. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a aprender. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. A ver, voy a compartir de nuevo la presentación. Si la encuentro. Sí, ahora veis mi presentación, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Espérate, porque creo que... ¿Se oye un audio ahora? No, no. No se oye nada. Es que me sigue aquí el YouTube dando por eso. Ah, pues no, no. Vale, ya está. Se había quedado ahí. Vale. Voy a... Voy a... Bueno, no sé si... A ver si un poco... Ahora vuelvo a compartir, ¿no? Pero la pantalla. Pero no sé si vais viendo un poco el hilo conductor al que os quiero llevar, ¿no? Al final, cuando te haces una estrategia y te pongo un objetivo, pero esto está dirigido a alguien, ¿no? Alguien que tengo que convencer de esta forma. Si alguien puede ser mi voluntario, mi personal empleado, mi junta directiva, mi administración, mis empresas a las que quiero llevar, ¿no? A mis acciones. Es un poco esto, ¿no? No sé si hasta aquí todo bien. ¿Queréis comentar algo? ¿Cómo veis este tema? Yo creo que Leticia está hablando, pero tiene el micrófono. Rebeca ha levantado la mano. ¿Sí? ¿Nadie quiere comentar? No, no. Ha sido sin querer. Quería hacer que... Ok. Que he entendido. Ah, vale. Ok. Perdón. Perfecto. A ver. Vale, pues era un poco esto, ¿no? Aquí está donde quería hacer llevar. O sea, mi intención de estos minutos que llevo de presentación es poneros en la forma que hay que pensar, ¿vale? En la forma que hay que pensar cuando empezamos a escribir la estrategia, ¿no? Los diferentes objetivos que tenemos que poner en la estrategia, ¿vale? Y ahora no me funciona aquí. Vale. Otra de las cuestiones que se ha que considerar, y que estas sí que son explícitas en varias, en muchas de las estrategias, es esto de la misión, la visión y los valores. De hecho, muchas entidades, cuando hacen su proceso de reflexión estratégica, si hacemos un grupo motor, nos reunimos cada cierto tiempo, hacemos una consulta a nuestros voluntarios y voluntarias, a nuestros profesionales, empieza a decir, oye, la misión que yo tenía parece que ya no me empieza a encajar mucho. Entonces, en muchos procesos de reflexión estratégica se hacen cambios en la misión. De hecho, nosotros incluso nos encargan, ¿no? Llevarme un taller específico para definir mi misión, ¿no? Y mi visión. ¿Y qué es la misión? La misión es nuestra razón de ser, ¿no? Es la perspectiva en la que los actores buscan ser en realidad. ¿Qué es lo que somos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Debe partir de una base bien fundamentada, se construye de forma breve y concisa, y debe tener en cuenta las personas beneficiarias y quiénes las desempeñan. La misión, todas las entidades tenéis una misión, también las empresas tienen una misión, ¿vale? Todas las organizaciones que se constituyen como tal y que quieren proyectarse a la sociedad, es un máximo entendimiento, tienen una misión, ¿vale? La misión es mi razón de ser. Yo estoy aquí porque no es lo que hago, es el motivo por el que existo, ¿vale? Como organización. La visión es lo que queremos llegar a ser. A lo que queremos contribuir, también, en alguna serie. Yo quiero contribuir ahí, ¿vale? Es lo que quiero ser de mayor. O de mayor, pero de muy mayor. Lo que quiero ser ya de anciano o anciana. O sea, con una perspectiva muy de largo plazo. Aunque dentro de cuatro años lo mismo cambies, ¿no? Cambias la visión que tiene la organización. Pero es lo que deseo. Deseo a muy largo plazo. O sea, que ese deseo, esa visión, pues debe ser realista, debe ser creíble. Porque si no es creíble, pues no llegas a tus públicos y es realista. Tiene que estar articulada, que sea fácilmente entendible. Debe ser realista, pero debe ser ambiciosa también, ¿vale? Sirve como puente entre el estatus de la organización, lo que somos ahora, o nuestra razón de ser, y lo que queremos a futuro, ¿no? Porque la misión y la visión tienen que estar conectados. No puede ser que, por poner un ejemplo sencillo, aunque sea chavacano, que mi visión sea, pues no sé, si fuese una empresa, imaginemos, vestir a la gente. Mi misión es vestir, porque vendo ropa, pero mi visión es que haya paz en el mundo. No sé, no nos relaciona, ¿no? No está relacionado. Tiene que estar, tiene que ser puesto un ejemplo muy burdo, pero para que entendáis, ¿no? Tiene que estar, tiene que haber un punto de unión, tiene que haber un relato entre una cosa y la otra, ¿vale? Y luego están los valores, que es el conjunto de creencias y normas que comparten los miembros de la organización y que orientan, ¿no? La misión debe ser, ha ido evolucionando, ¿no? Hace muchos años se construyeron auténticos artículos para la misión de una organización, sea empresa o sea ciudad social. Y cada vez se está, bueno, intentando condensar a lo esencial, ¿vale? Tanto la misión como la visión. Pero esa concentrada esencial no es fácil, porque además, si estás en un proceso participativo de creación, con un grupo motor, con muchas personas, mucha sensibilidad, llegar a lo esencial, a lo concreto, que se resume en un párrafo, en tres frases, no es fácil. Pero si se logra, esto da una homogeneidad a la organización tremenda, ¿no? Y da una directriz también muy clara, ¿no? Como un mandato en el caso de la visión, ¿no? Como ponemos ahí en recordatorio, pues el diagnóstico, que hemos empezado con él, pues tiene que determinar la posición actual y tiene que proyectar lo que se desea, ¿no? En las siguientes fases del pensamiento estratégico, ¿no? ¿Queda claro esto de, sí? ¿Alguien podría decirme cuál es la misión, visión y valores de su organización para compartirlas? ¿Nadie le apetece? Bueno, las tenéis, ¿no? Entiendo que todos lo tenéis escrito, lo tenéis en la página web, ¿no? Y este tipo de cosas. Como Eva hacía así, lo voy a decir, venga, Eva, anímate y dinos. Vale, nosotros es que hace poquito hemos estado con todo esto, entonces, bueno, no sé si a la definitiva definitiva, pero la cosa está así ahora mismo. La misión sería contribuir a generar oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan, perdonad que estoy traduciendo del catalán y me cuesta un poco, puedan llevar adelante su proyecto de vida como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad que tiene como valores la igualdad, la justicia y los derechos sociales. Y la visión sería ser una organización que genera cambio y transformación social, que colabora en la construcción de una sociedad inclusiva. Muy bien, pues la misión, incluso hay organizaciones que todavía la reducen un poco más, aunque a veces sea complicado. Claro. ¿Alguien más quiere compartir su misión, su visión? ¿Valores, Eva? ¿Habéis diseñado valores? Sí, en resumen sería compromiso, innovación y mejora continua, honestidad, ética, transparencia y uso responsable de los recursos, confianza, proximidad, buen trato, flexibilidad, diversidad y participación activa. La idea era a lo mejor después explicar un poco más los valores, pero bueno, estamos ahí y que a lo mejor basta con esto o no, no sabemos. Sí, claro, hay que tratar de contenido. Tenemos un nombre y hay que explicar, ¿no? En esto de aplicando técnica Elevator Pitch. Esto de, te tengo que convencer que tengo este valor, te lo tengo que argumentar de forma rápida. No sé si alguien más quiere, no sé, contribuir un poco sobre su entidad en esta línea. Leticia no sé si está hablando con nosotros o no. No, por lo del micro apagado. Bueno, pues... Sí, perdona, perdona, ¿eh? Perdona, perdona, perdona. Estoy justo con... Ah, que vale, vale. Sí, se acopla. Sí, sí. Vale, bueno, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues continuamos. No sé cómo vamos de hora. Tenemos todavía 25 minutos, ¿no? Me parece. Vale, pues ahora vamos a hacer aquí una propuesta para que veáis Visión, Visión y Valores y que pensemos, ¿esto es de una entidad social o es de una empresa? Porque, como he dicho antes, las empresas mercantiles también las tienen y tienen su enfoque, ¿no? No sé si, Laura, puedes compartir y vemos esta dinámica. Sí, comparto yo ahora. Sí. Bueno, hay que pasar el link un segundo. Tendré que pasar por el chat. Es el que está en la presentación, ¿no? Sí, bueno, pero por si acaso... Vale, ya lo tenéis. Bueno, no sé si es de esa porque debe ser la de prueba, ¿vale? Que nos está haciendo prueba y no nos ha quedado ahí la respuesta. Pues aquí os va a salir apareciendo, ¿no? La misión, como bien, ¿no? La definición inteligencia. ¿Y esto qué pensáis? ¿Que esto es de una empresa o que es del tercer sector? Es una entidad social. Podéis ir entrando. ¿Estáis accediendo a todos en AlmentiMeter? ¿Aquitadas? ¿Sí? ¿Alguien con problemas? Perfecto. Y aquí, Laura, van apareciendo. Ah, bueno, ya están los resultados. Sí, voy a esperar a ver si llegamos a la mitad, por lo menos. Dedicar su talento y tecnología a crear productos y servicios superiores que contribuyan a una mejor sociedad global. Como veis en esta misión, es todavía más sintética de lo que las ha leído antes Eva, de su entidad, que ha querido abarcar muchas más cosas, ¿no? Por eso, a veces, ir a lo esencial no es fácil. Es más, suele ser incluso más complicado. De hecho, lo fácil es tener una misión de dos páginas. Porque todo el mundo estará de acuerdo en algo. Esta siguiente misión, mejorar la calidad de vida de aquellas personas con discapacidad intelectual o riesgo de presentarla. La de sus familias y su entorno. Gracias. Paso al siguiente ejemplo Misión, un mundo justo y sostenible Un mundo en el que nuestra economía gire en torno a las personas y al planeta La siguiente convisión es contribuir a la paz y al desarrollo del potencial humano Gracias por ver el video Valores, solidaridad, responsabilidad, persona usuaria, respeto, no discriminación e igualdad Bueno, está... ¿Habéis acertado todos? Valores, bienestar, compromiso ambiental, creación de oportunidades Gracias por ver el video ¡Gracias! Bueno, pues Laura cuéntanos cómo ha salido la cosa, ¿puedes compartir resultados y esto? Sí, espera. Aquí he dejado de compartir. Vale, a ver, ahora. Vale, creo que son estas. Pues bueno, a ver, en general, pues hay algunas que son un poco confusas, ¿no? O sea, pues por ejemplo, algunas de la visión, pues que no está muy claro, por ejemplo, la de un mundo justo, sostenible, en el que una economía hace en torno a las personas. Bueno, pues, o sea, aparentemente por el tema de economía yo creo que mucha gente igual la ha apostado por empresa, pero en verdad era de tercer sector. Y luego también pasaba lo mismo con la visión, esta de contribuir, la verdad es que es bastante genérica y también, pues bueno, da un poco cuenta de que muchas veces también las empresas, pues al final también seguían por cuestiones bastante sociales o incluso en su propia misión y valores, pues incorporan todo este tipo de cuestiones. Quizá en el tema de la misión está más claro porque al final ahí sí que se concreta mucho más por los objetivos que tiene en sí la, 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 tanto la empresa como el tercer sector, ¿no? Y ahí yo creo que sí que se ve que se ha acertado mucho más. Y en la visión, pues muchas veces no tanto quizá porque, por eso, porque se apuesta más por cuestiones sociales, que al final, pues las empresas también contribuyen y necesariamente, pues también el tercer sector. Y en valores, pues lo mismo, ¿no? Al final también las empresas, pues muchas veces seguían por valores sociales y, obviamente, pues el tercer sector también. Entonces, bueno. Sí, como decía antes, la misión es nuestra razón de ser y la razón de ser de una organización siempre tendrá o debería de tener una proyección de carácter social, un valor añadido a la sociedad. O sea, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Somos banca ética. Esto es una empresa porque no hay un banco que yo sepa, pero esto es la misión de Trio2Bank, ¿vale? O sea, es su razón de ser. O pongo otro ejemplo en este caso de una entidad que está en su plan estratégico, además. Ofrecemos viviendas que cambian vida y crean comunidad. Ofrecemos viviendas que cambian vida y crean comunidad. O sea, podría ser hasta casi de un sector de la construcción. Es una entidad social en este caso, ¿vale? Es la razón de ser, el por qué existe, ¿no? Nada que ver con los servicios ni tal, que están relacionados, lógicamente, los servicios que hay, porque existo y esta es mi razón de ser, ¿no? Pero tiene que ir por ahí, ¿no? Y además, como veis, en estos ejemplos que hemos puesto, es bastante condensado. ¿Por qué? Porque está relacionado con esto del elevator pit que os he explicado antes, ¿no? Está intentando relacionar. Es complicado en una organización social intentar llegar a un nivel de síntesis de una frase, como en los dos ejemplos que os he puesto. Porque internamente también tiene que ser consensuado, ¿no? Pero es verdad que tiene también una proyección externa y cuanto más corto, pues también mucho mejor en este sentido, ¿no? Luego ya sí, esta frase tú la puedes desarrollar, la puedes matizar, puedes darle el relato, pero el titular, el claim, si fuese esto comunicación, ¿no? O el eslogan, si fuese un anuncio. Plum. Es este, es el mensaje. Lo que quiero realmente proyectar. A ver, yo ahora voy a compartir pantalla para continuar. Vale. Veis en formato presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ponemos aquí también, mira, el ejemplo de la Fundación 11. Misión. Contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad. Una frase. Punto. O sea, como decía, esto hace muchos años, cualquier organización, ¿eh? No sé, era un folio o dos, fue terrible, ¿no? Como veis, la tendencia es de muy directo. Este contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad. Oye, aquí hay muchas cosas que explicar, ¿vale? Y se puede desarrollar en tu storytelling o en tu elevator, como lo queramos mencionar, ¿no? Pero la frase de salida es así, ¿no? La visión. Evolucionar constantemente ante los nuevos desafíos para seguir liderando la inclusión social y la autonomía de las personas con discapacidad de forma solidaria y sostenible. Aquí hay un montón de cosas que explicar, ¿vale? Tienes que explicar qué es esto de la inclusión social, qué es esto de la autonomía, qué es esto de la solidaridad, qué es esto de la sostenibilidad. Pero está muy condensado. Tú luego lo puedes desarrollar. Pero el mensaje inicial es este, ¿no? Y los valores. Comunicación, solidaridad, confidencialidad, equidad, confianza, honestidad, humildad, respeto, compromiso, profesionalidad o responsabilidad. Incluso hay organizaciones que tienen menos, tres o cuatro. Y las explican, ¿no? Como decía, ¿no? La tendencia esta de una exposición como muy desarrollada, donde no se sabía al final, quedaba claro cuál es el mensaje fuerza que quieres transmitir. Con esta brevedad o concisión, capacidad de sintetización, aunque luego eso exija también explicar las cosas, pero la salida es esta, ¿no? No sé, su misión es contribuir a que ninguna persona viva sin hogar. Punto. Ya está. Luego puede tener sus cuestiones, ¿no? Esta es un poco la tendencia, ¿vale? La tendencia es que existe actualmente. ¿Por qué? Porque la misión, la visión y los valores es una herramienta de comunicación, al fin de cuentas. La estrategia tiene que estar alineada con lo que digo ahí. Tiene que haber cierto anexo, tiene que hacer conexión, tiene que ser un todo armónico. Pero es tu forma de proyectarte al exterior. Ya puede ser algo interno, me explico. Es la forma que tengo de, si soy una organización grande, la forma que tengo de proyectar lo que somos y lo que queremos ser a mis voluntarios y voluntarias, a mis profesionales, a quien sea, ¿no? Y a los diferentes stakeholders, ¿no? Actores de exteriores, a los medios de comunicación, si es que los considero, a las personas de las administraciones públicas, etcétera. Por eso la concisión, la brevedad, la sintetización de las cosas, en principio es mucho mejor. ¿Sí? Claro, hasta ahora. Luego ya la organización puede terminar. Yo lo quiero hacer de otra forma, que también vale. Yo simplemente os explico un poco la tendencia que existe a día de hoy, ¿no? Vale. Se me ha ido aquí. Vale. Hasta aquí, pues, un poco de la forma que tenemos de pensar cuando empezamos a escribir la estrategia, ¿no? Tenemos nuestro pes, nuestro final. Hay que pensar en estrategia, en pensamiento estratégico. Tengo que pensar en esto del story. Tengo que darle un relato. Tengo que darle un discurso. Tiene que haber un todo unificado en mi estrategia. Tengo que poner mi visión, misión y mis valores, pero tiene que ser directo. Yo puedo desarrollar, pero la recomendación es mensaje, fuerza, muy ejecutivo, muy directo, aunque luego se explique, se desarrolle de una forma más comedida, ¿vale? Sí. Como digo, no es sencillo, ¿no? Y ahora estamos en la parte de, bueno, ya tengo mi pes, mi ofín. Tengo, ya le digo, tengo que pensar en esta, de esta forma que me dijo, me dijeron los, los de Fresno y las de Fresno, ¿no? Tengo que pensar en esta línea, en la línea estratégica, no sé qué y tal. Pues ahora es el momento de decir, pues tengo que definir mis retos. Los retos es el punto de unión que hay, como decía en la sesión anterior, entre un diagnóstico y la estrategia, ¿vale? Son los retos que no pueden, no deben ser muchos, 8 o 10. Porque estamos en un nivel de pensamiento estratégico con un alto nivel de abstracción, ¿vale? Mi reto puede ser la transformación digital, que se dice pronto, anda que no caben cosas ahí. Mi reto puede ser, bueno, no sé, garantizar los derechos de las personas con discapacidad o ampliarlos. En total, ahí hay un montón de cosas también. Bueno, no sé, mi reto puede ser la sostenibilidad económica y social de la organización, que también es un montón de cosas, ¿no? Bueno, definir retos. Quizás yo os estoy poniendo ejemplos con un nivel de abstracción todavía más elevado al que debería ser. Pero son los retos, las cosas internas y externas a las que nos enfrentamos y que queremos dar respuesta en nuestra estrategia. La estrategia existe porque queremos superar estos retos, los retos que nos marquemos, ¿vale? Entonces, detectados los retos, hay que pensar en acciones que nos permitan afrontar la gesta de lo que comentaba antes, que son los rejes que son metas, los objetivos, ¿vale? Vamos olvidando esa secuencia de pensamiento, ¿vale? Aquí hemos puesto los retos estratégicos que están en plena inclusión en su plan, ¿no? Retos en cuanto a las personas, sobre el poder de las personas, aquí, si mal no recuerdo, pues todo lo que tiene que ver con la participación en los órganos de gobierno, de las personas con discapacidad, de la gobernanza, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra dignidad necesita de la comunidad ética, de la interdependencia, ¿no? De las cosas, bueno, una serie, cada familia importa, luego, aquí está el reto, esto está muy sintetizado, cada familia importa, está el reto de mi base social. Pues si tengo, en mi diagnóstico digo, tengo problemas de reemplazo generacional, que esto es un clásico en las entidades, mira, Miriam hace así, efectivamente, esto es un clasicazo. Claro, pues tengo que conservar lo que tengo y tengo que impulsar lo nuevo, pues cada familia importa, claro que sí, claramente, ¿no? Tener inclusión por la igualdad de hombres y mujeres, quiero meter mi perspectiva de género en todas las cosas que hago, pues tengo un reto en relación a la perspectiva de género, y esto es súper transversal. Esto está en la parte de todo lo que tenga que ver con los procesos, lo que tenga que ver con la intervención, lo que tenga que ver con la movilización y la incidencia, con todo, ¿no? Bueno, para que veáis, en este ejemplo hay 11, que posiblemente, si mal no recuerdo, en el propio documento están desarrollados, pero son 11, para dar 11 respuestas, para dar respuesta a estos 11 retos, ya es todo un reto en sí mismo, ¿vale? O sea, no son, aunque veáis que no son muchos, pero tienen un nivel de complejidad grande, ¿no? Y este es un poco, ¿no? Del diagnóstico a los retos, que ya veremos la semana que viene, con mi compañera Rebeca, de los retos al despliegue estratégico, ¿vale? Para dar respuesta a esto, esto es a lo que quiero responder, tengo que responder, perdonad, tengo que responder aprovechando las oportunidades, mitigando mis amenazas, potenciando mis fortalezas y minimizando mis debilidades, con esto, para llegar a esto. Decid varios así y me gusta, porque parece que todo tiene sentido, que es lo que yo quería llegar al día de hoy, ¿vale? Que todo tuviera sentido. Bueno, esto más o menos se lo he ido aplicando de forma transversal, ¿no? Las metas, los ejes, que no tienen que ser muchos, reflejan metas, las metas, por recordar, lo que quiero ser de mayor, lo que no tiene que llegar, los objetivos y las acciones. Y yo creo que nada más. Hasta aquí todo bien, antes de pasar a la práctica, perdonad que vamos a ir unos minutines de retraso, que me he enrollado mucho hoy. ¿Todo bien? ¿Hasta ahora se entiende? En esta última parte parece que adquiere sentido las cosas que hemos ido comentando en estas dos sesiones. Oye, joven, veo hasta sonrisas, pero bueno, es estupendo. Vale, oye, pues voy a, si me deja el ordenador, porque se me acaba de bloquear, a presentaros la práctica para la semana que viene, o para la siguiente sesión. Vamos a ver. ¿Quieres que la comparta yo, si no? Que la tengo... Pues sí, porque la estoy buscando y... Vale, no te preocupes, que la tengo abierta. A ver, un poco la idea, pues, es trabajar con la parte de retos y metas. Lo que pasa que, bueno, hemos puesto aquí también la parte de misión, visión y valores, para que también vosotros veáis un poco la relación que hay entre ambas. Eso, aquí lo que os pedimos es, para esto proponemos la búsqueda de tres retos y tres metas en relación con la misión, la visión y los valores de tu entidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué os pedimos? Que pongáis la misión, visión y valores de vuestra entidad, si ya la tenéis, o si queréis confeccionar otra. Esto ya, bueno, voy a hacer el ejercicio como os apetezca. Ya habéis hecho antes este diagnóstico en la práctica anterior, y dice, bueno, pues mira, yo creo que aquí tenemos tres retos, ¿no? Tenemos el reto uno, el reto dos y el reto tres. Y sobre estos retos, poner la meta y es, en relación a este reto, ¿cómo quiero ser yo en el futuro? ¿Cómo tiene que ser mi organización en el futuro, en relación a este reto? ¿Se entiende? Si el reto es la sostenibilidad económica, ¿qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser para lograr el reto? ¿Se entiende? ¿Qué es la meta? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Bombero? ¿Fumolista? ¿Sociólogo? ¿Socióloga? Pues es un poco esto, ¿vale? Este es el reto que tenemos como organización. Es que no quiero dar ejemplo con la situación de pistas y tal. Puedes hacer trampas. Que soy muy propensa a los ejemplos. Y en relación a este reto, ¿yo quiero ser así? ¿Para qué? Para dar respuesta al reto. ¿Sí? ¿Claro? Entonces eso, misión, visión, valores. Dice, esta es la realización del diagnóstico que hemos hecho antes. Retos, tres, hemos dicho. Y cada reto, la meta. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Claro? Esto no hace falta que nos lo mandéis, ¿eh? O sea, esto es, al final, el trabajo para vosotros. Que os sirva y os sea útil. Y luego, pues, nada. O sea, normalmente, pues, en la siguiente sesión, sí que damos un poco más de feedback. Y lo haremos también, pues, en la plataforma de ClackSoon. Pero también un poco para que os sirva a vosotros. Y que veáis, pues, como dice Raúl, que todo tiene su encaja. Que no son ejercicios aislados. Sino que todo está interconectado y que todo forma parte de cómo construir las estrategias y ese pensamiento estratégico. Pues, mira, al final puntuales son las 2 y 27. Esto está hasta y media. Así que he ido al final con la lengua afuera. Pero lo hemos conseguido. Pues, si nadie quiere comentar o alguna duda, alguna consulta, pues, cerramos aquí. Sí, si no, bueno, tenéis mi correo y cualquier cosa también. Podéis escribirme. Perfecto. Oye, pues, nada. Pues, muchas gracias. Muy bien. Hasta la siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.